La idea nace por el rechazo que tuve de todos. Yo quería editar los discos. En RCA, en CBS me dijeron que no. En RCA me dijeron que no. En Polygon me dijeron que no. En EMI me dijeron que no. En todos lados me dijeron que no. Que eso nos iba a vender. Y entonces yo digo, bueno, tendremos que sacar los discos por nuestra cuenta. Ah, sí, perfecto, bueno, bueno, ok. Que yo papé. We'll die Yeah I get inspired by the Yeah 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 Oh 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 Eran gays Eran dos parejas del gays Y después eran productores de rock En la época de Honganía eso era muy pesado No puedo vivir así No puedo No puedo No puedo Así No puedo No puedo No puedo Así Oh Yo estaba en el medio del hipismo de todo un planteo filosófico que venía de la costa oeste de Estados Unidos pero que geográficamente estaba instalado ahí pero que estaba ramificado por todo el mundo y eso nos impregnó a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tratando de ser libres, de ser hermosos y de ser invencibles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!